El director general del Issste, Luis Antonio Ramírez Pineda, informó sobre el funcionamiento de las estancias para el bienestar y desarrollo infantil durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Estimados compañeros y trabajadores del Issste, quiero informarles que en materia de estancias infantiles, el Issste cuenta con 223 estancias que da servicio a más de 23 mil niños en todo el país. En su mensaje, el titular explicó que las CEPDIS han implementado diversas estrategias para apoyar el desarrollo integral de las niñas y niños. Hemos hecho cosas donde estamos seguros le van a ayudar a la familia y particularmente al niño. Ya actualizamos la guía básica de alimentación, donde estamos cuidando a través de los nutriólogos una guía de alimentación que permita al niño tener mayor desarrollo y mayor conocimiento de lo que debe de hacerse. Pero sobre todo que los padres de familia sepan qué es lo que los niños tienen que comer desde edad muy temprana, es decir, desde los seis meses. Y también estamos desarrollando actividades deportivas para los niños a través de los videos, a través de diferentes tipos de ejercicios en redes sociales, los niños también tengan una escuela que les permita tener actividades físicas para su propio desarrollo personal. El ejercicio es fundamental y sobre todo a esa edad tan temprana. Por último, señaló que seguirá recorriendo los pasillos de cada estancia para supervisar la seguridad en cada una. Quiero también informarles que en 2021 vamos a seguir haciendo recorridos por todas las instalaciones para asegurarnos de la seguridad de cada una de ellas, porque la seguridad es lo más importante en las estaciones infantiles. Por tu bienestar, el Issste está contigo. Gobierno de México